Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo programa de Entendiendo la Historia. Y bien, hoy vamos a resumiros el calendario maya. Los mayas poseían dos calendarios, el solquín o ritual o el jap o solar. El primero constaba de 260 días, divididos en 13 meses y 20 días, y se utilizaba para predecir el futuro de las personas. El segundo tenía 18 meses, o túnez, como ellos le llamaban, y eran de 20 días, lo cual daba un periodo de 360 días, más 5 días a siagos. Combinando ambos calendarios, se obtenía un ciclo de 52 años, llamado por los mayas, cuenta larga, que empezaba en Ajau y Ochocuncú, en notación maya, que equivale al 11 de agosto del 3114 a.C. Sin embargo, muchos mayistas prefieren la fecha del 13 de agosto del 3114 a.C. como la fecha del inicio de la cuenta larga. Y la fecha final del calendario fue el 21 de diciembre del 2012, d.C. El periodo fue de 5125,36 años solares. Aunque en términos mayas, si resulta una cifra entera y redonda, puesta que son 5200 túnez, que son ciclos de 360 días, y también en días o quines, con un total de 1.872.000. 5 repeticiones o 5 cuentas largas, componen el gran ciclo de 26.000 túnez, equivalentes a 25.626 años. De esta manera, el gran calendario maya es visualizable como un círculo estructurado en 5 partes, cada una de 5200 túnez. La cifra de 26.000 no es de años, sino de túnez, y por ello no hay que confundirlo con los 26.000 años, y tampoco con el periodo de precisión de los puntos equinociales y solsticiales de la Tierra, cuya cifra es semejante 25.800 o 25.920. El último día de la quinta cuenta larga y del calendario maya de 5 cuentas largas, coincidió con el evento astronómico, el solsticio del 21 al 22 de diciembre del año 2012. Y también con que actualmente los solsticios de la Tierra ocurren en el momento en el que el plano de la elíptica se interseca con el plano ecuatorial de la galaxia. El calendario maya, según algunos estudiosos, aparece ya en culturas más antiguas, como la Olmeca. Para otros, sin embargo, este calendario es propio de la civilización maya. Las similitudes con el calendario azteca ofrecen evidencia de que en toda Mesoamérica se utilizó el mismo sistema de calendario. Y bien, lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado el videoprograma de hoy y que más o menos entendáis este pequeño resumen sobre el calendario maya. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros al canal y también podéis compartir el vídeo. Y sin más, nos despedimos hasta un nuevo videoprograma de Entendiendo la Historia. Saludos.